¡Suscríbete al canal! 10 minutitos, ¿les parece? 10 minutos de preguntas y respuestas ¿Sí? Y después vamos al show Porque a mí lo que me preocupa es dar show ¿Y de qué hablar? Cuando me preguntan al show Que la pasemos a todo Que nos echemos de madre grande Echemos de la cuya Ellas no son mis guías Para llegar a mí ¡No, bravo! ¿Cuántas llaves? Bien, son mis padres Vamos a estar acá Pero vamos, vamos a ver Sí, me van a invitar el chapado Y me van a invitar el chapado Ok, 10 minutos para preguntarse ¿Los quieren preguntar? Al compañero Diga, compañero Bueno, ¿qué opinas? Pues, ¿qué se va a regresar? Y va a ser un gran abogado Y nos va a tener un buen Ya hemos pasado siempre Porque Yo siempre contesto a mi gente en Facebook Yo le contesto a cada uno Siempre, a cada uno le contesto Te tardo horas y mejor Hasta 3, 4 de la mañana Pero no importa Porque yo no lo he dicho a los que a vosotros Y hay una por otra Yo recibo por lo menos 15 a 20 mensajes diarios Y dicen Y dicen Y yo quiero algo que dicen Y no se quiere decir Pero no saben a lo que necesitan Pero así viene a recargar lo que yo digo Para eso me han dicho Yo espero que sí, ¿no? Que no sea una cosa limpia Que venga bien recargar y no va a ser padre Qué me gusta Sí Que se la complique Sí, sí, sí Que la complique Un 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 Un